Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Con esta última seguimos en el módulo 4 y vamos a ver un tutorial que tiene que ver sobre la efectividad del ejercicio del peso muerto. En primer lugar vamos a ver un trabajo en el que se analiza cuánto se activa la musculatura lumbar en comparación con otros ejercicios. Vemos una ejecución en posición inicial y posición final del peso muerto y los resultados de este trabajo han sido comparativos con respecto a otros que hemos podido analizar con la antelación. Hemos marcado el peso muerto y vamos a contrastar los datos que salen de efectividad con respecto a la elevación del pelvis con apoyo de los pies en un bosu y también con una extensión lumbar en posición estática. Los datos nos muestran que tanto el nivel medio de activación de la musculatura lumbar como el nivel máximo, o sea, el pico que se alcanza de mayor nivel durante el ejercicio, es siempre más alto en el peso muerto, tanto la media como el máximo, siempre más alto y además con diferencia, porque estamos hablando de valores que están bastante por encima de todos los demás. En segundo lugar tenemos la extensión lumbar estática, una extensión en banco. Vemos como este es un ejercicio efectivo, ya lo sabíamos, pero no es tan efectivo como el peso muerto. Por tanto el peso muerto me aporta algo más de aquellos otros ejercicios que podemos usar en otros momentos para fortalecer esa musculatura y que son más sencillos de ejecutar. Tenemos en tercer lugar la elevación de pelvis manteniendo la posición arriba estática con un apoyo de los pies en un bosu invertido que apoyamos sobre la superficie menos estable. Y me da los niveles de activación más bajos de todos los ejercicios que aún siendo efectivo y siendo un ejercicio interesante, tenemos otros como he podido comprobar que me aportan mayor efectividad. Por tanto tenemos que jugar con todo ello y proponer cada uno de los ejercicios en el momento adecuado. En este otro trabajo lo que hicieron fue comparar la fuerza que se puede generar a nivel isométrico en kilogramos en función de hacer el peso muerto en una situación estable, que es la columna de color negro, pero también en dos situaciones más inestables, donde el apoyo de mis pies se hacen sobre dos superficies que me van a generar una pequeña inestabilidad durante todo el movimiento. ¿Y qué ocurre? Que cuando hablamos de ejercicios más globales, en este caso ejercicio que se ejecuta en bipedestación, no tener una superficie de apoyo estable me genera una menor capacidad para producir fuerza. Por tanto, las situaciones estables en este ejercicio me van a aportar mayor efectividad, las otras me pueden aportar mayor variedad, pero teniendo siempre muy presente que en el momento que apoyemos los pies en una superficie inestable, el control postural, el control de la ejecución correcta, se torna más difícil, por tanto no perdamos eso de vista. Este es un trabajo donde se comparan las mejoras en la ejecución de un peso muerto con respecto a lo que sería un trabajo de extensión lumbar en máquina, en máquina sentado, donde lo que yo hago es traccionar hacia atrás del tronco en un movimiento en ese plano lateral, plano sagital. Pero yo quiero llamar también la atención sobre la ejecución del peso muerto, vemos unas rodillas prácticamente extendidas y una inclinación del tronco muy importante, alcanzar esos valores en cuanto al rango de movimiento, hay que tener un buen control postural y una extensibilidad adecuada para que se permita un rango de cadera oportuno para la ejecución del ejercicio. Lo que vemos en la comparación del antes del entrenamiento y después del entrenamiento, hay un grupo que entrenó con el peso muerto y otro grupo que entrenó en la máquina, es que en ambos grupos se producen mejoras. El grupo que viene como lumbar se refiere a la máquina lumbar y DL es el peso muerto, el grupo con es el grupo control que no entrenó y vemos como hay mejoras significativas en el post tanto entrenando de una forma como entrenando con la otra, aunque vemos que hay un poquitín más de mejora con el peso muerto. Lo vemos de otra perspectiva, el grupo que entrenó en la máquina, vemos el pre, vemos el post con esas líneas y los puntos, evaluada la fuerza en diferentes ángulos de trabajo y vemos que hay mejoras significativas en casi todos los ángulos, excepto en uno de ellos que es 24 grados que hay mejora pero no llega a ser significativa. Mientras que con el peso muerto nos encontramos mejoras pero esas mejoras no llegan a ser significativas y en algunos casos la fuerza isométrica que se está generando en cada uno de los ángulos no llega ni siquiera a ser diferente. De un modo u otro nos viene a decir que el entrenamiento con un sistema o el otro me va a aportar mejoras de la musculatura. Si dispongo de la máquina la puedo utilizar, si dispongo de barra y no de la máquina puedo orientar el trabajo por el peso muerto y en este caso dependiendo del tipo de barra que tengo puedo conseguir unas cosas u otras. Aquí tenemos una elevación de pelvis con barra, en la imagen de la izquierda, en el centro un peso muerto tradicional y en la derecha tenemos un peso muerto hecho con una barra diferente que como podemos observar en la imagen estamos dentro de la barra. La barra tiene una estructura hexagonal y entonces estoy dentro de esa estructura con lo cual a la hora de manejar la barra y moverla genera pequeñas diferencias con lo que sería una ejecución más tradicional. Un artículo reciente, de ahí que la imagen aparezca como aceptado porque todavía no ha sido publicado con números, lo será recientemente, y que nos dice que cuando movemos cargas máximas, aquí estamos hablando ya de niveles de intensidad muy altos, la elevación de pelvis con peso es la que aumenta más de los tres ejercicios, la que más genera activación en la musculatura del glúteo mayor. Si yo lo que quiero es activar más el bíceps femoral o músculo izquierdo sural, el peso muerto con barra de los tres es el más efectivo, mientras que el peso muerto con esa barra hexagonal donde yo estoy dentro, lo que me genera son niveles más bajos en la musculatura del bíceps femoral. Por tanto, la recomendación de estos autores es combinar, es una buena recomendación, un poco de todo bien hecho como la alimentación, pues hacemos diferentes ejercicios, aprendemos a hacer aquellos más complejos poco a poco y los vamos incluyendo en nuestras rutinas de trabajo de la musculatura. Y si lo que quiero es fortalecer la musculatura lumbar y la musculatura de caderas, el peso muerto es una buena opción, pero hay otros ejercicios que también puedo ejecutar, unos más sencillos que el peso muerto y por tanto debo colocarlos en su momento temporal adecuado en función de las capacidades en cuanto a condición física y habilidad de las personas. En este otro trabajo vemos una ejecución de peso muerto pero utilizando una máquina, ya no es la barra, sino una máquina que me guía un poco el movimiento y observamos en el erector espinal como se producen niveles de activación que son muy interesantes, niveles que están casi en el 60%, incluso que lo superan el 60% de la máxima contracción voluntaria, siendo también efectivo como vemos para otros grupos musculares. Y hay otra serie de ejercicios no ya tan parecidos al peso muerto, aunque algunos sí que pueden tener cierta semejanza, que también me pueden ser útiles para entrenar esa musculatura lumbar. Un remo invertido, que lo que hacemos es coger unas poleas y traccionamos de nuestros hombros para subir el tronco. Un remo en una posición de bipedestación pero con flexión del tronco, tronco inclinado como vemos abajo. Y el tercer ejercicio que analizamos es el remo unilateral, es una atracción con un solo brazo manteniendo la posición estable en bipedestación. Con estos tres ejercicios vemos activaciones diferentes, pero en cuanto a la musculatura que nos interesa, que es lumbar, y en este caso la parte baja del vector espinal, vemos niveles de activación que van de menos a más en función del ejercicio, el que menos nivel está generando es el ejercicio de tracción unilateral de la polea, mientras el que más activación genera ese nivel es el que tenemos ahí arriba en la imagen, que es ese remo con barra y con carga realizado en esa posición de inclinación del tronco. Si analizamos una parte más superior, más alta del vector espinal, vemos una tendencia similar aunque cambia un poco entre los ejercicios que resultan más intensos, que son los dos de remo ejecutados bilateralmente, traccionando bien de la barra en este caso, bien de las poleas en el otro caso, y el dorsal ancho, que lógicamente estamos movilizando el hombro, pues que en todos los ejercicios se ve implicado. Pero que es un ejercicio también que recordemos, es un grupo muscular que tiene incidencia directa sobre la seguridad en la columna vertebral, que también influye y por tanto es interesante trabajarlo en ese sentido. Con todo esto terminamos este tutorial sobre cuánto se activa en el peso muerto y otros ejercicios que también podemos utilizar para el trabajo de la musculatura lumbar, del MOC, de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.